Sergio, ve al coche ¿Por qué ponen las cosas tan difíciles? No, no, no pongo nada difícil, Carlos En verdad, si no te das cuenta Todas las personas A mí me ponen las cosas difíciles Todas ¿Pero sabes lo que te pedimos nosotros? Respeto, no te pedimos nada más, respeto Solo respeto, Salinas Si es que solo te pedimos respeto Apártate de Sergio, eh Que le vuelo la cabeza Sergio, que le vuelo la cabeza Esto ya no es personal Le vuelo la cabeza como te acerco Dios santo, esto ya es un punto En el que Vamos a subir Y vamos a hablar ¿Les parece? Pero no vas a hablar con nosotros ¿Con quién? Salinas no es personal, eh No, no, esto es otra cosa No te creas que es lo de antes, eh ¿Saca el pelo otra vez el hijoputa? Me fui a la peluquería Me puse un tinte ¡Joder! Es que... Es que... Y... Haciéndose la víctima Haciéndose la víctima Dando lástima Pero aún así se va a cambiar el pelo Muchachos Quita el móvil... Esto... En verdad ¿Quién los mandó? El chino Son negocios Se lo ha dicho No es personal Lo tenemos Dios Y te mando ubicación Perfecto No es cosa nuestra, Salinas Salinas, solo te pedimos una cosa Para que esto haya fluido Respeto, respeta Si te equivocas Te disculpas Y ya estás Confié en ti una puta vez Y por una maldita vez Pensé que ibas a ser capaz De hablar las cosas Confié en ti Estoy hablando las cosas igualmente Ok Creo que esto lo considero Una gran traición Y a la próxima Si se me vuelve a presentar La oportunidad de traicionarlos No la voy a pensar Una puta vez Uy Apúntalo bien, eh Pero es que... No No sigas así No sigas así Ok Ok Escúchame Salinas, una cosa Antes de ir ¿Por qué cuando llega el chino high? Sí, sí, amo Sí, sí, lo que sea Me cambio el pelo Y nosotros no ¿Por qué? Porque ustedes tienen algo que ellos no Y es un poco de empatía Un poco de factor humano Esos tipos matan a diestra y siniestra Pues... Nosotros hemos venido aquí Para hacernos ricos Para ser tipos duros Y peligrosos Solo queremos respeto Respeto Que nos respetes Es que no es tan difícil Te tratamos bien Te hacemos feliz Te hacemos millonario Te damos dinero Nos vamos de fiesta Te damos pirulas Pero aún así Nos tratas Te ríes Nos vacilas No nos haces caso No le saco caso Nos vacilas Dinero ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo? O lo hace por competencia Siete como el número del bicho Salinas No te escucho ¿Qué? ¿Ahora me oyes? Nada Espera al bajar Esperemos al bajar ¿No? Más para adelante Sí Sí, sí, sí Bajando Estas son las curvas Bajando hay un camino en tierra Muchachos No se dan cuenta Que la única persona Que en verdad les interesa Que a ustedes les vaya bien Soy yo Y es la persona Que más se apuñalan Por la espalda Al tenerlo cogido Se... Da un segundo Si no, a ver Debajo el puente Mira a José Como nos respeta A la derecha Y le tratamos bien Y no le hablamos mal Él a nosotros tampoco Yo a José Lo tratamos bien Y se ha comprado un Lamborghini Se ha comprado un Lamborghini Un Lamborghini se ha comprado La baja Nos respeta Y nosotros le respetamos a él Y no hay ningún problema Aquí atrás hay una mina ¿Ahí detrás? Maldita sea No sé si está abierta Espérate La voy a comprobar Bueno, aunque no está abierta Aquí mismo El día que se cae Que caigan en cuenta Que todas las personas Que trabajan ustedes Los quieren matar Y que la única persona Que en verdad ha visto Por su dinero Y por ustedes Soy yo Van a valorar muchas cosas Muchas A ver Ahora Para que puedas hablar Tranquilamente Porque si no No se te ha escuchado bien Muy bien Hasta que llegue el chino Y haga lo que tenga Que hacer conmigo A ver Te iba a coger igual Eso está claro Pasa que Hubiera tardado Yo qué sé Diez minutos más En cogerte Tony ¿Vienes un segundo? Sí, claro José Quédate aquí con él ¿Vale? Vigílalo Aunque no creo que se mueva No creo que sea tonto ¿Tienes un cigarro? Sí Por favor Salinas Antes Antes de que venga El chino Nosotros te queremos No tenemos Nada en tu contra No lo hemos pasado Muy bien Queremos seguir Pasándolo bien Pero ¿Por qué nos tomas Por el coño De la Bernarda Salinas? Hay muchas cosas Que hablar Si llego a salir De esta Que no creo Vas a salir De esta Te lo he dicho Hemos hablado Con el chino Vas a salir De esta No sé Qué es Lo que tiene que hablar No lo sabemos Y no tiene que ver Con nosotros Simplemente No es lo que tú te crees Solamente Nos ha llamado Y nos ha apreciado dinero Dejen de decirles una cosa ¿Sí? En verdad Con ustedes Es un 10% De mi trabajo En general Tengo que andar moviendo A cada una de las personas Que vieron ahí A esos Súmenle Fedor Y a casos Mucho más pequeños Pero Todo esto Tony Todo esto Carlos Todo esto José Lo tengo que mover Para que todo Funcione Bien ¿Pero qué te dijimos El primer día Salinas? Si no puedes Con todo No tengas tanto trabajo ¿No te acuerdas Las bromas Que te hacíamos Llama a un cliente Dile que se vaya a la mierda Pero entre más Justamente Para no llegar A un día como hoy Las personas Con las que trabajo Es necesario Para que todo Funcione bien Y si seguimos Involucrando Terceros Salinas He visto a cada cliente Entrar en tu despacho Bueno Son casos menores Es que me duele la pierna Es que Yo creo que pierdes Mucho tiempo Te lo digo Desde el corazón Porque te quiero Te aprecio Salinas Pero creo que tú Ya estás a otro nivel Coño Tú ya no estás Para ayudar a una vieja Que se la ha roto la pierna Que se joda la vieja Al otro Y además Entendemos que tenga Más clientes Pero Te pedimos Que nos respetes Como le respetas A ellos Si te decimos Ey ¿Qué tal el trato Que decías dos días? Pues Te disculpas Saben cuál fue mi error El decir que era un día O el decir que eran dos días Si no pasa nada Errores cometemos todos El pensar que con ustedes Tal vez no simplemente Íbamos a ser socios Y ya está Pensé que tal vez Había una relación Cordial de amistad O algo Pero Y la hay Salina ¿Cuántas veces Hemos ido a tu despacho Sin tener nada que hablar Solo para poder estar Un rato contigo? Salina Y a veces Hemos buscado una excusa Para ir a tu despacho Solamente para estar contigo Un rato Y reír Claro Y luego te quemamos el coche Pero de broma Luego lo recuperas En el parking Por 100 euros Coño Yo cada dos días Me doy de hostia Con Carlos Y no pasa nada También le digo Os digo Que es abogado Y probablemente Esté jugando Con nuestras mentes Esperemos que no Te estés haciendo aquí La víctima No En verdad Hoy he llegado Un punto En el que estoy A punto de colapsar Y probablemente Si no me mata el chino Que lo dudo Voy a llegar a mi casa Y me voy a llenar De pastillas Y me voy a morir En mi escritorio Yo me he fumado Demasiado porro Bueno La amenaza del suicidio Ya solo te quedaba eso De manual De maltratador psicológico Amenaza de suicidio No No va a pasar Perdóname cariño Que como te vaya Me muero Con amenaza Exacto No Si mañana no estoy Será culpa tuya No, no Salinas No, eso no Eso es sucio Retóxico Correcto Eh ¿Qué pasa Salinas? No tengo tu bola aquí Se ha cambiado el pelo Se ha cambiado el pelo Pero bueno Eso es lo de menos ¿Quién tiene la pasta? Dime Dime tu número Bueno Sí, ahora te lo envío 8-9 3-9-2 8-9-3-9-2 Te mando 80 Vale Por llevármelo hasta aquí De una pieza Perfecto Nosotros nos vamos ¿No? Nos dejamos Perfecto Sí, que leí sí Salinas Hoy ha sido un mal día Pero Mañana saldrá el sol otra vez Sí Sé fuerte Hasta luego Salinas Es por otra viaje Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Salinas 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 ¿Por qué quieren morir? No quiero morir Sí quieren morir No de esta manera Diciéndome cómo tengo que llevar Mi puto trabajo Y encima intento Me jolar Y hacer que no te metan En la puta cárcel Ni pañanas por ti Encima Me echas a mi lablon Ahí hay que reconocer Que el puto trabajo No se está llevando bien Por parte de terceros Mi trabajo Sí Es cierto lo que estás diciendo Mi trabajo no se está llevando bien Por parte del tercero Y el tercero ¿Sabes qué? El tercero Él es tú Tú eres el tercero No el tercero Es la gente Que no vende Tu mercancía del tabaco Y la deja completamente inmóvil Durante días Meses Y eso ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Los del taller Sí Los cuales compran Me reuní con ellos Hablé con ellos Les dije Vamos a comprar mercancía Mucha Necesito que se estén moviendo Hay mucho dinero De por medio Sí No sé qué Señor Salinas No sé qué Es lo otro Y el día de ayer Llamo No es que no está el jefe Y no puede entregar esto Y me dijeron que querían reunirse otra vez con el señor Salín Tu trabajo Perfecto Pero tú No tienes Primero Yo ya vele lo que hago con los señores del mecánico Pero tú No eres quien Para decir nada Porque no te puedes dedicar a ese trabajo Sin mi consentimiento Bueno Pues ahora le pedimos De manera Consensuada Esa parte del trabajo Para poder sacar algo de dinero Y que no siga la mercancía parada Sin hacer una mierda ¿Le gusta A ti te gusta el teatro? No Pues te va a gustar Y gol Sí Tú eres un policía ¿Vale? Sí Sí ¿Vale? Tú eres un policía Del CNI Sí Estás investigando casos de corrupción Sí Tú investigarías a mi hombre Este que tengo a la izquierda Un nuevo coche Que va con mucha gente Que tiene un super coche Una piscina y demás Sí ¿Y que va a ser el nuevo alcalde de la ciudad? También Más que un inca Claro Vale La actual dicotomía del otro alcalde Vale Y si en las cuentas de este hombre Figurase Una venta Y compra De tabaco Con mucho dinero de por medio Cuando el alcalde se ha llevado un 70% ¿Qué es para salir a por tu mente? Cárcel Exactamente Cárcel Porque Salina Tú puedes demostrarle a este hombre de aquí Del CNI Que lo que estás haciendo es Con la ley ¿O no? Porque esos cablones Te van a exprimir hasta el fondo Vas a ser Te van a quitar hasta la piel de la naranja ¿Tú eso lo entiendes? Lo sé Y cuando ellos te tengan con una pistola Porque los de CNI No te van a llevar A un julado Seguramente te lleven A un sitio celado Negro Te atalarán de manos Te desnudarán Y te tirarán el agua por encima Te prenderán fuego Te quitarán las uñas Te deslocarán los hombros Te quebrarán los nudillos Te dejarán como un Sigoto Para que cuentes cosas Y esas cosas Que tienes que contar Son cosas flipadas mías Que me pueden joder a mí Pueden joder a Fedor Y a todo lo que tenemos montado Entonces Tú piensas Que yo estoy feliz O yo estoy Bien Sabiendo que te estás dedicando A un trabajo Donde puede Pasar lo que te estoy contando Ahora Pregunto Lo tengo completamente regulado No lo tienes regulado Sí Ya se creó la empresa Fantasma Ya tengo una bodega Para la empresa Fantasma Entonces ya tiene una ubicación Se compra con dinero negro Dinero que no está registrado Se tiene la mercancía Y luego de eso Se venden dinero en efectivo El cual Se mantiene guardada En la misma bodega No hay ningún registro No hay ninguna cosa Que debería llamar la atención En esto Raúl El dinero blanco Que tú obtienes A la ola de blanquear Es dinero Que no se sabe De dónde viene En eso estoy trabajando Y esos hijos de puta Y esos hijos de puta Del CNI Te lo van a sacar Y van a ir a por ti Yo te estoy avisando Ok ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer? Es que Nadie se da cuenta De que Buscar algo mejor Buscar algo mejor La otra Otra opción mejor Era tu negocio El cual se está manejando mal ¿Eso es algo mejor? No vuelvas a decir Que mi negocio Se está manejando mal Tu negocio no eres tú Tu negocio no eres tú Y necesito que entiendas eso Tu negocio implica A todos esos idiotas Del taller Que no trabajan Entonces si tú Entonces si tú movieras Bien tu negocio Que tú ya haces tu parte Pero si tú movieras Bien tu negocio Mi negocio es la venta De tabaco Por eso Ellos consiguen tabaco De una manera diferente Y yo Me pongo en contacto Con Las empresas Que compran tabaco Pero tú Que yo sepa No me has pagado Mi comisión Sabes por qué Porque no te has puesto En contacto conmigo Y sabes por qué Tampoco Ni que te hubieses puesto En contacto No te hubieses aceptado Por todo lo que te acabo De decir Entonces no hay manera De limpiar el dinero Y entonces Los gambinos Se van a enojar A ver cuál es Pues una mejor manera Que tengas que descubrir tú No metiéndote En el trabajo De otra persona Hay millones de maneras De hacerlo Tú eres abogado Puedes Ir a comprar Lotelía Hay un lotelo Que compras Que le puedes comprar Con dinero negro Un boleto Y cambiarlo por dinero blanco ¿Qué te parece esa manera? Una mierda Ya es una puta mierda Pero hay manera De hacerlo Tú eres abogado Y tú tienes tu empresa Y tienes que hacer Todo lo que sea Necesario Para poder blanquear Pero tienes que hacerlo bien No puedes meterte En el negocio Del tabaco Que está Está relacionado Con la puta cocaína En Colombia La policía Está investigando eso Cuando lleguen A tus cuentas ¿Qué te crees Que van a hacer? Es que no sé Cómo no se te ha culido Abogado ¿No sé? Piensa ¿Qué puedes hacer Para convertir Dinero negro En dinero blanco ¿Sabes lo que hace El del casino? ¿Qué? Cómplale fichas Por dinero negro Y esas fichas Las cambias Por dinero blanco ¿Qué te parece? Tengo De abajo No sé ¿Por qué no te le unes Con Chin Sao Y llegas a un acuerdo Con él? Es meter a más gente Y más comisión Es que Es una comisión Tienes que comprar Fichas en negro Aquí estás comprando Tabaco Es lo mismo Pero comprando fichas Con dinero negro Nadie se va a antelar Porque esas fichas Las vas a cambiar En el casino Me das a mi 100 A él 100 A él 100 Y a él 100 Y vamos Cambiamos las fichas Y no quedan legítulos Te estás dando cuenta De por qué estoy aquí yo Y por qué estás tú ahí Porque yo Cuido los detalles Y tú vas como una puta Cabla por ahí Pensando que no te va a pasar nada Como si estuvieras La estrella de Super Mario Ok Vas a hacer las cosas Al final De manera Bien buena Várate ahora Vas a hacerlo bien Y instalas donde yo estoy Dentro de un tiempo Porque es lo que tú quieres Ok Pero si sigues por donde vas ahora Te vas a acabar en la cárcel Lo peor muerto Así que Abogado Yo confío en ti Pero Ve algo en ti Tienes ganas Me recuerdos a mí Cuando era pequeño Pero la hostia Te la tengo que dar yo ahora Y tienes que darte cuenta De las cosas Ok Así que a trabajar Y deja de meterte Donde no te llaman Porque esa gente Yo no te voy a poder defender Toda la vida Habla con el puto chino O invéntate cualquier cosa A lo mejor puedes Meterte en algún trabajo Donde no quede a constancia Tu puto nombre Ok Ok Vámonos Venga Hola Necesito cocaína Y que vengas por mí Como que con Si ¿Quieres más ropa? Porque estoy hasta el culo Llevo unos días fuera No tiene nada de sentido Salinas Habla con alguien Estoy en la ciudad Y he oído cosas ¿Has dicho alguien Que estás aquí? No Nadie Vale Vale Ok ¿Qué dijiste? Vámonos ¿Fero? Si Su pedido Será enviado Esta semana Ok Ven por mí Por favor ¿Estás con gente o no? No, ya no Estaba siendo un imbécil Cuando sea así Por favor Hay que hacer una señal Y hacer como que soy De Carglass Ok Ven por mí Hay mucha mierda que hablar Te mando a la ubicación No quiero que nadie me vea Nadie puede saber Que estoy en la ciudad Ok Estoy solo Cerciorate que estés solo Estoy más solo Que su puta madre Adiós Adiós Me gusta poder ayudar a la gente Que me ayuda Al menos Al menos Un pez Gracias Me da un poco En este momento Ok Mi mamá vive Aquí A ver La cosa está así Los gambinos Están como una puta cabra Ok Yo he tratado De ayudarles Pero Se enojan Ahora Lo del tabaco Entonces Entonces Si no puedo Limpiar el dinero Así Dios mío Señor Desaparecido Quería hacer una entrada épica Pero que ahí por donde no era Sí Es verdad Me salí sin querer Ha quedado peor ¿Verdad? Desde tu punto de vista Se vio bastante mal No me jodas Quería hacer una entrada épica Sí Fue algo Bastante ridículo Bueno Como puedes comprobar Vengo sin la borra Vengo de incógrito Nadie me puede reconocer Sí Y si quieres podemos reunirnos Hablar en el desierto Para que no haya tanta gente Vamos al desierto Ok Primero ¿Por qué has estado fuera? ¿Dónde has estado? Se dicen cosas Y no me gustan Haciendo oro De que me digas las cosas ¿Verdad? Yo he confiado en ti siempre Te toca Mira En este momento Eres la única persona Que pienso que tiene un poco de Puto sentido común En esta puta ciudad Precisamente por eso me he ido Me he ido para no liarla Estoy a punto yo de explotar Te lo juro Se vinieron a reír a mi cara A una policía Se rió de mí Y esa policía Tiene una hermana Y me he ido de la ciudad Para no matar a la hermana No quiero matar a nadie Fedor ¿Cuál es el tema tuyo Con la policía? Y no hablo de García Del otro policía Mi tema con la policía Es controlar a todos Y cada uno Jugar Moverlos como si fueran títeres Fedor Se dice que De mañana Igual entre ellos Se la lían Y así me entero de todo Si tengo la confianza de uno Luego de otro Si la gente no sabe De qué hablo Ni quién habla conmigo Llegará un punto En que Ni entre ellos mismos Sepan con quién estoy hablando Y confiarán en mí Ahí está el punto Hablar con todo el mundo Y que todo el mundo Piense que no sé nada ¿Entiendes? Ok Se dice que estás Vendiendo la información A un policía ¿Eso es cierto? ¿O qué se dice? Sí Me ha llegado Si el día de mañana Ya quieres que te vean Te juro que te van a estar Preguntando eso Todos y cada uno ¿Quién cojones Dice que vendo Información a la policía? Fedor, por favor No puedes decir mi nombre Y si mañana Cuando te pregunten Y tú vayas a decir Lo que vayas a decir Mira No me importa Si es verdadero o falso Créeme que en este momento De mi vida Me vale una mierda Te lo juro ¿Acaso te he fallado? ¡No! Lo dice el chino El puto chino de mierda El high Yo confío en ti Más que nadie, Raúl Y mira que me has faltado Respeto a veces Y tú lo sabes Y te has reído Y nos hemos reído Pero confío en ti Ya que tienes potencial Y talento Y eres una pieza fundamental De lo que quiero hacer Y eres el único Que lo nota Acabo de salvarme De que no me enterraran En esa puta mina Y acabo de salvarme Probablemente de No sé cuántos secuestros De los Gambino Y estoy harto Te lo juro Porque Ah, de los Gambino ¿Qué te dije el otro día De esos dos? No, no de Lo que digo al final Sale No te digo las cosas Por decir, Raúl Ya no sé qué hacértelo Yo sí sé lo que tienes que hacer Tienes que centrarte Y hacerte el bobo Como hago yo Yo hablo con todo el mundo Sé todo Todo el mundo Trabaja para mí Al fin y al cabo Y eso es la magia Estar callado Y escuchar Y analizar el terreno Y cuanto la gente Menos lo sepa De lo que tú sabes Ahí está la magia El problema es que Siempre unos quieren Estar por encima de otros Ese es el problema De todos Te lo juro A mí no me importa Ser más rico que nadie No me importa Tener más reconocimiento Que nadie El chino dice Tú algún día Hacela como yo Me vale tres hectáreas De verga Tener que andar Con un ruso cibernético Con dos rusas estúpidas A mi lado Te lo juro No me importa Lo único que yo quiero Es tener mis propias cosas No volver a comer mierda En un motel Este rol es una joya Juan Lobe Y simplemente Si en algo Puede ayudar Ayudar Pero nadie lo nota Y todo el mundo piensa Que soy un soberbio Que soy un cerdo Que todo lo que hago Lo hago pensando en mí Que muevo mis cosas A las conveniencias mías Fedor Cada cosa que muevo Es para ayudarle a alguien Y esa cosa que muevo Afecta a otros tres Y ya no sé Qué hacer Nos reunimos todos Estaba García Estaba el chino Estaban todos ¿Sí? Sí Y en un momento Me di cuenta De que la única persona Que en verdad Podría llevarse bien Con absolutamente Todos ellos Y la única persona Que en verdad Se preocupa Por los bienes De las otras personas Soy yo El día de mañana García no va a aguantar A los gambinos Y le va a dar un balazo A uno de ellos El día de mañana Un gambino no va a aguantar Al chino Y le va a dar un balazo A uno de ellos El día de mañana El mismo Igor No va a aguantar A alguien Y le va a dar un balazo Y nadie se da cuenta De que en verdad La única persona Que tiene que lidiar Con todos ellos Porque cada uno Tiene su mierda Los gambinos Tienen la droga García tiene a la policía El chino tiene Un negocio de Quién sabe qué mierda Y vende una droga Y vende cajetillas Tú tienes el negocio De las armas Pero la única persona Que debe lidiar Con todos ellos Y debe tener contenta Todos ellos Soy yo Y cae toda la mierda Encima de mí Cuando trato De hacer las cosas Medianamente bien Sí Se me va a veces Un poco Se me va ¿Sí? Pero Aún así No se dan cuenta Que lo único Que trato de hacer Es ayudar Y ya no sé Si quiero ayudar Raúl Desde que nacemos Hasta que morimos Pasamos la vida Creyendo Que ese final Cada día Está más lejos El final Siempre llega Y vivimos Nos limitamos A vivir creyendo Que todo el mundo Nos quiere Luchando por ese poder Esa ambición Y que todo el mundo Nos respete Porque hasta tú Raúl En todos tus momentos Has querido respeto Y has querido ser alguien Siempre lo has buscado Y es normal Pero sabes Yo tengo poder Y respeto Pero estoy solo Y tú estás solo Desde que nacemos Hasta que morimos Estamos solos Porque somos Nosotros mismos Raúl Y nosotros mismos Sabemos lo que tenemos Que hacer Con nosotros El problema Es que no lo estás Enfocando bien No eres una persona Que no tiene Estás como envidiándolo De los demás O diciendo que los demás Tienen más que tú No, no, no Nada de eso Raúl Tú tienes en tus manos El mayor poder De esta ciudad Y no eres consciente ¿Por qué? Porque hablas demasiado Preguntas demasiado Y te preocupas demasiado Yo hace años Cometí el mismo error Preocuparme demasiado Y quizá me llevó A donde estoy ahora Tus sentimientos Son una mierda Raúl Sí Seguramente Bueno No te voy a mentir Raúl A mí no me queda mucho Yo tengo un objetivo Por el que pelear Y lo voy a hacer Y mi objetivo No es tener el poder Ni ser el más ambicioso Mi objetivo Es que la gente De mi alrededor Esté contenta y bien Y rodearme de gente De verdad Y para eso Hay que callar Y observar Mucho Ya no sé qué hacer Yo te lo dije En su día La gente está corrupta Y te vas dando cuenta Poco a poco Te dije lo que eran Los gambinos Te dije que no hicieras Preguntas Que no hablases Que te fiases De unos pocos Te fiases de ti mismo El primero Y ahora estoy yo aquí solo Nadie sabe que estoy aquí ¿Por qué? Porque yo he llegado A un punto Que tengo que hacer las cosas Por mi manera Y hablar A mi manera ¿Y qué ha llevado eso? A que piensen Que estoy Fallando A mi palabra Esa es la cosa Todo el mundo cree Que le fallo Y Mira Las cosas se me salen De las manos Por ejemplo Lo del primer cargamento De pirulas Luego Siempre pasan cosas Que Tengo tantas personas A las que tener satisfechas Que Cometo un error Porque es Es normal ¿Sabes? Y Y creo Que ¿Por qué piensan Que estás fallando Raúl? Porque Me pasan Improvistos Y Tengo Como tengo que manejar A tanta gente Y tengo que tener Tantas cosas En alguna no cumpliré Pero no es porque yo no quiera Es porque simplemente Me es imposible Yo cumplo por lo mío Pero lastimosamente A veces tengo que contar Con terceros ¿Sabes? No No te podrías Imaginar Cuantas veces Me han puesto un arma En la cabeza Preguntándome Por ti Por las pirulas Por todo Y No una persona No dos Tres Cuatro Y Yo me podría ser rico Vendiendo ya todo Lo que sé Y me iría a la mierda Me cambiaría el nombre Y nadie más sabría de mí Pero No quiero Y A la más mínima Los Gambino ¿Quién sabe por cuántos miles de euros Me acaban de entregar con el chino? ¿Sabes? Ya no sé Si quiero ser el hombre leal ¿Por cuánto Raúl? No tengo ni una puta idea Obviamente no les pregunté Oye ¿Cuánto les ofrecieron Para que me trajeran hasta acá? Esto es para que te des cuenta Raúl Y todos tienen un precio Y no somos nada para nadie Más Que una moneda de cambio Hasta yo lo soy Raúl Ya no sé qué hacer Te lo juro Posiblemente La gente que yo creo que es mi mejor amigo Sea mi peor enemigo Esa es la base de la vida Tenemos que asumirlo Vivir con ello Y evadirlo como sea Y te toca a ti descubrir cómo Centrarte Y ver hasta qué punto puedes llegar Yo no te voy a obligar a nada Porque confío en ti Cuando te he hecho una bronca Te la he hecho porque Quiero que mejores Porque es normal Eres un abogado Que has salido literalmente Debajo de un puente Y te encuentras con todo de golpe Entiendo el lado humano Raúl Soy más humano que nadie Aunque no te lo creas Por eso me he tenido que marchar de aquí Para no cometer una locura Yo soy de las personas Que cuando tienes un objetivo Da igual quién se cruce Has de acabar con ello ¿Por qué? Porque quién es el bueno Y quién es el malo ¿Quién hace las cosas bien Y quién hace las cosas mal Raúl? ¿Quién? Cada uno tiene su vida Y su perspectiva Y su gente Y se ha de pelear por lo suyo Eso yo lo tengo muy claro Ya no sé qué hacer Estoy de mierda hasta el cuello Y García me dijo Que me lanzara como alcalde Y yo lo pensé Es una buena idea Pero luego de hoy Ya no sé si es una buena idea Ya no sé qué quiero Hay días en los que Te lo juro Y sé que esto Yo lo he aceptado Y lo he aceptado por dinero Y lo he aceptado por renombre Y lo he aceptado por Por relaciones Con ustedes Pero Cuando Me ha tocado Portar un arma Y dispararla Ese día No puedo dormir Esto no lo sabes tú Fedor Pero La misión En donde tuve que dispararle A unos tipos A los japoneses Sí, eso Fui al hospital Y le pregunté A oficiales Y a gente en el hospital Si habían entrado Los japoneses Porque me mataba La conciencia De saber Que yo había matado A alguien Tengo tanta mierda En la cabeza Que ya no puedo Estar tranquilo Nunca Raúl Tienes que despertar Toda acción Tiene consecuencia Y te voy a decir Una cosa Está claro Que te preocupas Eres una persona Empática Y eres más humano Que nadie Y yo echo de menos Llegar a ser tan humano Como tú Porque al final La vida te lleva Donde lleva Pero te voy a decir Una cosa Raúl Quien no es capaz De sacrificar algo No puede cambiar Las cosas Y te va a tocar Sacrificar la parte Humana Si quieres seguir aquí Sí ¿Por qué? Llegará Un punto En el que te rodees De gente A la que quieres Y habrá personas Que quieran acabar Con todo Lo que quieres ¿Y qué vas a hacer? Decirles por favor Que no les maten ¿O qué vas a hacer Raúl? Plantar cara Y echarle cojones Sí, Fedor Entiendo por lo que pasas Es totalmente lógico Ojalá yo en tu lugar Raúl A mí ya no me afecta Ni me duele nada Solo me duele una cosa Y es por lo que estoy aquí ¿Y por qué estás aquí tú? Llevo toda la vida Deambulando por el mundo Raúl Buscando a mi mujer Esa mujer ¿Te acuerdas María? Que me puso los cuernos Veinte mil veces Sí A pesar A pesar de ello Siempre la he querido Y por eso Cuando veo otra mujer No hago nada Porque estoy loco ¿Por eso te costó Darle un besito? Pues claro que me cuesta Y más ese día Porque Ese día supe Que mi mujer había muerto Pensé que simplemente Se había fugado Con un hijo de puta Que se estaba fornecando Pero no He estado en América He estado en España En cualquier parte Creando un imperio Y un movimiento Y con la excusa De que tengo el poder De las armas Que lo tengo Pero tú que te crees Que estoy aquí Para ser la putita De todo el mundo De Jai De dar las armas Yo soy leal Y le voy a ayudar A lo que sea Porque Jai es un amigo A su forma Pero un amigo Pero mi fin aquí No es ese Yo no quiero el poder Yo quiero matar Al hijo puta Que mató a mi mujer A ese Y es por lo que voy a estar aquí Y por lo que voy a morir Así que fíjate Que curioso Lo tengo todo Lo tengo todo Raúl Tengo todo el dinero Todo el poder Y toda la información De lo que yo quiero Pero que curioso Que al final Por lo único Que estoy dispuesto A morir Es por mi ex mujer ¿No te parece Curioso? Sí ¿Sabes? Tardo o temprano Termine como esto Tenga que terminar No lo buscamos No lo buscamos ¿No? Tipo Podemos haber Hecho otra cosa Con nuestras vidas Pero decidimos Hacer esto Y Todo muy contento Hasta que se vienen Los problemas Si me preguntas A mí La única persona Que me gustaría Que no terminara En verdad Afectada De todo esto En este momento Eres tú A mí ya me da igual Todo Raúl Yo solo velo Por la gente Y cuidado No me justifico Soy un puto asesino Y el día de mañana Tendré que hacer Lo que sea Para conseguir mi objetivo Yo soy malo Raúl Eso lo he asumido Hace mucho tiempo Pero para estar Donde tú quieres estar Tienes que ser malo Malo a tu manera Porque ¿Quién es malo? ¿García es bueno? Es agente De la ley Y está colaborando Para nosotros ¿Es bueno o es malo Raúl? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Sí Gracias por Te juro que La llamada Tuya fue Como si fueras Un puto ángel No sabes La locura Que ha sido esto Y Parece el festival de El festival de la blasfemia El festival de la ridiculez Es Está claro Raúl Todo el mundo Tiene un interés En sí mismo Pero es tú Solamente Tu opinión Y tu perspectiva De cómo tú veas las cosas Y cómo lo aproveches Tienes que pensar en ti Dejarte de hostias Y si alguien Se quiere aprovechar de ti Que tú Te aproveches De esa persona a la vez Y él no lo sepa Ahí es cuando Auténticamente manejas La información Porque fíjate Qué curioso Ni siquiera los míos Saben con quién hablo ¿Por qué? Porque Así de mañana Tengo las espaldas Cubiertas por todas partes Tienes que evitar Que te coman Y te consuman Sigue lo tuyo Haz las cosas de manera Calla Escucha Observa Y no ayudes demasiado A quien no va a dar Un duro por ti mañana Voy a tratar De pensar A quien me refiero Pero Siento que eso Me va a llevar A una más mierda Pero Bueno No te va a llevar A ninguna mierda Raúl Hablas demasiado Hazte el tonto ¿Qué tú crees Que yo no me hago el tonto? Sí Y hago cosas malas Extorsión Amenazo a familias Está mal Tienes razón ¿Tú crees ¿Tú crees Que descanso yo algo Desde que disparé Mi primera bala? Hay un día que Cuando me despierta A la madrugada Con una pesadilla Sudando Y dándome asco Pero es Lo que tengo que hacer Gracias en verdad Tengo toda la mierda Aún por limpiar Pero Por lo menos Siente bien Tratar con alguien Que No No tiene La mentalidad De un idiota De 18 años Céntrate Mire por ti mismo Deja de mirar Por los demás Te preocupas demasiado Y preguntas demasiado Hazte loco Cállate Observe Escuche Y juega las cartas Todo lo que acabas de decir Son las cualidades De un abogado Voy a tratar De ser menos abogado Menos amigo Y más Raúl Ahora sí Un segundo Que decías De que sospechaban Algo De que vendía Información Me interesa Es lo que se ha dicho Que Hi Me dijo que Tiene sospechas De que le has vendido Información a un oficial Que no está con nosotros De hecho No tengo ni idea Dijeron el nombre Y del nombre Solamente tiene idea Igor García Y él No dijeron el nombre En la reunión Si fueran un lado Ustedes vas a saber Que no Eso no es verdad Pero sabes ¿Ves? Aquí te voy a enseñar Cómo se tiene que jugar La carta Eso no es cierto Pero sabes Me voy a hacer el loco Tú me has contado esto Yo escucho Observo y callo Y veo cómo reaccionan Ante ello Y luego decido Qué hacer Tú te volverías loco E irías llorando ¿A qué es mentira? Sí Es algo Muy mío Pues tienes que mantener La calma Y utilizar esa información A tu favor Que es lo que yo voy a hacer ¿Ok? Ok Muy bien Mañana Ya Descuida que nadie va a saber Que hemos hablado de esto Sé que te pondría en riesgo Sí Demasiado Mañana ya Vas a hablar con ellos ¿Volverás a aparecer En el ojo público? Hoy estaré haciendo unas cosas Hoy no creo que aparezca públicamente Te veo a ti y ya No creo que vea a nadie más Muy bien Pedro En verdad Gracias En serio No, de las gracias Solamente hazme caso Te haré caso ¿Me llevas a la ciudad? ¿O a algún garaje cercano? Y ahora llegó el momento ¿Te acuerdas lo que te dije De guardar Información Y hacer jugar las cartas En el momento adecuado? Sí ¿Pedor? 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 ¿Por qué no se le da la gana? No puedas limpiar dinero negro De esa forma ¿Cómo que broma? ¿Cabrón? A mí hay que descansar Casi me pongo a llorar Sí Me Permiso para cagarme ¿Era eso? Ponerte un vídeo en el móvil De unos perros follando Y vomitando Hubiera preferido los perros ¿Me permites llorar En el coche? ¿Un poco? Llora hijo Llora Ya está Ya está Es normal que llores Llorar es que eres humano Y no pierdas esa humanidad Raúl No pierdas esa humanidad Raúl Ya está Es lo que menos quiero En este momento Dame un segundo Eh, ¿tu hija? Mi hija ya hablaré con ella ¿Conoces a Iris de Raúl? ¿A Iris? Sí Sí Acuérdate que me llevas Una montaña Para entregártela una vez ¿Y a Sara Miranda? También Eh Por poco y me la he hecho Ya lo sé Bueno, que te la echabas No creo Pero que estabas con ella Ya lo sabía Pero ves como me callé Ahí está la magia Que la gente no sepa Lo que sé Raúl Solo la gente sabe Lo que sé Cuando yo quiero que lo sepa ¿Y con Miranda Todo bien? Bueno Miranda quizás es una de las causas Por las que he tenido que irme Del país Para no matar a su hermanita Es un poco fisgona ¿Un poco? Sí Y vino a amenazar Te vi con ella en el hospital Saliendo de ese garaje ¿Verdad? Sí Creo que sí Ya hace varios días No la veo He terminado Toda relación con ella Me estaba usando Para sacar información Pues como a todos Seguramente Y yo Precisamente ¿Ves como ya lo sabía? Porque yo en el momento Que sé que estás con ella Posiblemente sepa Que en cualquier ida de olla O gritando su nombre Cabalgando Como un caballo corcel A lo mejor se te escapa Algo Y por lo menos ya sé Que has estado con ella Entonces si mañana hay un problema Podré unir lazos Este es el punto Raúl Y lo que tú estás obviando La información es valor Pero es más valiosa Si te callas ¿Lo entiendes? Lo entiendo Utilízala con quien confíes de verdad Pero cuidado No te fíes ni de mí Raúl Porque yo Mientras tú estás confiando en mí Yo estoy sabiendo cosas sobre ti ¿Lo entiendes? Lo entiendo Mire tu sombra Raúl Eso hago Eso hago Voy a hacer una llamada Dame un minuto Me acabo de desocupar ¡Hombre! ¡Buenos días princesa! Ha sido un día Un poco Complicado Pero eso Yo ya me imagino ¡Un segundo señores! Espera que estoy enrobo a una tienda Salinas Te llamo ahora Ok Fedor Hola Abogado Ania ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien Ahora mismo justamente tengo una reunión Pero cuando salga de la reunión Si te parece bien Te llamo No se preocupe Y concretamos Porque ayer creo que te encontrabas un poco mal ¿No? Te fuiste al lavabo muy rápido Sí Exacto Me cagué encima No Ya no quería decirlo así tan bruscamente Pero sí No pasa nada Acabamos la reunión que tenemos Y yo te llamo ¿Vale? Si estás disponible Perfecto Muchas gracias Gracias abogado Adiós No sé ahora ¿Qué le voy a decir a Vigina? A Vigina A Ania ¿Qué le voy a decir? Soy de Ovdang Where she living In the Ovdang floor Pappappappappappappappappappappapppere Pappapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Ah Fedor voy a fumar un cigarrillo me parece un buen sitio para parar vaya nunca se me habían tocado tanto un cigarro es que quería parar de una forma épica muy bien porque no no voy a fumar si te parece voy a fumar en medio de ahí de la carretera ahora ya está era solo unas caritas ok píselo bien, a ver si va a ser un incendio me vale verga no, ya sabes Iris, Raúl si a Iris comencé amenazándola con su hijo lo sé le metí mucha gana eso está fatal es decir, un hijo de la gran puta pero ves como soy consciente yo no tengo que hacerme el héroe como estos policías que van de héroes por ahí oh pero es que yo al final lo hago porque quiero salvar a las personas vente a la mierda eres un corrupto admítelo igual que yo acepto que soy malo lo que pasa a la gente es que es una hipócrita eso es lo que le pasa son imbéciles y yo también por eso sé que necesito también tener un fin porque me lo merezco merezco ser castigado y merezco que me ajusticien Raúl y pasará porque lo he asumido y me lo merezco el problema es cuando la gente no lo acepta pero sabes es curioso amenazo a su hijo le meto caña con un niño pero luego les pasa algo a los dos y quien no duerme soy yo es curioso entonces si cargas con todo sabes o sea no eres una máquina de matar sin sentimientos no sé lo que soy solo sé que merezco morir Raúl a los ojos de quien a los ojos de todos soy malo mires como lo mires he visto muchas peores personas que tú en simplemente el día de hoy nah y ya te digo que nadie te vende la moto aquí de que lo que haces por alguien es mentira todos somos malos al final del día Raúl hace cuánto fue lo de tu esposa lleva años desaparecida en todas las ciudades que establecí el negocio de las armas siempre lo mismo preguntar y preguntar la información que saco es en gran medida para poder obtener quien fue ese hijo de puta y quien la mató porque es lo que yo quería y efectivamente lo confirmé tuve que venir a Marbella para enterarme de que mi mujer había sido asesinada por un hombre que encima me resulta complicado pues ajusticiarle a él el día que lo haga descansaré tranquilo espera ¿y sabes quién es? claro que lo sé Raúl lo sé todo recuerda ¿y es alguien poderoso? es alguien que es un grano en el culo Raúl y pronto sabrás quién es ¿puedo decir nombres? y tú dices para no como te dije antes Raúl García, Carlos, Tony es valor ¡Calla! perdón pensé que estábamos bien la información es valor y cuanto más me calle más tiempo espere y el día que lo encuentre será el adecuado porque sabré todo buen día Raúl bye Fedor gracias nos vemos mañana dead memories un saludito gracias por su invito me siento feliz por hablar con alguien bueno tranquilo pero a la vez me siento asustado Dios ok alto timing Juan Pockers ok recapitulemos no puedo lavar dinero más con las cajetillas de cigarros por algún motivo que no tengo muy claro pánico del chino básicamente a no ser que pueda recibir cargamentos a nivel de alta mar cargamentos sin identificar a ver lo siguiente sería fuck no sé en este momento me encuentro muy jodido mucho necesito que García me conteste para ver lo de la bodega ¿me llamaste o yo te llamé? ¿qué pasa cagón? eh oye eh ¿dónde nos vemos? que ya estoy ya que termino el robo este ok tengo que darte algo va a ser la bodega para saber si llevo todo de una vez sí ok pues si quieres acompáñame para que no me vaya yo solo con todo esto que me da algo de miedo sí te veo en el despacho una bolsa grande vale te vas a buscar ahora escúchame eh te dije que lo del tabaco era una mala idea te lo dije te lo dije te lo dije ¿ves como te tienes que fiar más de mí cojones? pero entonces ahora ¿cómo vamos a limpiar? bueno hablemos de esto cuando vengas vale vamos ahora si venga vas por acá dime que tienes un kit por favor eh no joder podemos ir en mi coche y luego volvemos acá y compramos un kit olvídate ¿todo bien? sí, sí ¿y tú qué? ¿por qué estabas en Twitter con el pelo rosa? involucrados en esto se jodan salvemos a Igor y dejemos que sea un elco libre da Gambino ¿te vas a decir o qué? Jai no sé ha sido un día de mierda te lo juro yo he hablado con Jai te dije que lo del tabaco era una mala idea demasiado investigables nadie se imaginó que existiera una forma de ganar más con el dinero negro el de la lotería vende aquí con nuestro sistema salinas no hay más nosotros blanqueamos el dinero a través de ti lo que pasa que no se pueden blanquear cantidades tan grandes de dinero de una sola vez como lo hace todo el mundo García vamos a tener en nada Shin ya lava dinero luego también tenemos a Polilla y luego vamos a tener a estos puta madre hijo puta y luego vamos a tener a Sabrina limpiando dinero en el Galaxy ¿qué va a hacer que vengan con nosotros? ¿qué va a hacer? seguridad seguridad eso es lo que tú propones bueno ¿qué crees que es más factible? que la ven dinero de un... joder ¿quién me llama ahora? ahora sí me llamas ¿no? hija de la gran puta ¿todo bien? ¿sí? vale me tiene que dar unos minutos que ahora mismo me pilla en un tema no contaba que tardara tanto la verdad sí nos podemos ver en comisaría si quiere en un rato en 15 minutos más o menos ¿no le parece seguro comisaría? ¿quién es? dile que... sí, no hay problema dile que estás conmigo venga, hasta luego ¿quién era? el paquete eh... iris ¿por qué coño le voy a decir que estás contigo? no sé cae bien ay este es el lugar ¿quieres entrar a ver? primero dame las llaves ¿no? tipo ¡abierto! claro, es lo que te iba a dar vas muy apresurado mi bodega ¿me puedes tomar una foto con mi nueva bodega? no, es broma nadie puede saber de esta bodega bodega secreta con mucho dinero ahí la tienes ¿quién coño me ama ahora? ¿quién es? Sabrina dime cielo está bastante bien un segundo Raúl ¿qué te ha hecho? me gusta guardar objetos guardar móvil esas joyas ¿cómo que se intentó suicidar? porque te... ¿problemas en el paraíso? aún no, no sé sería, no sé no creo negro dos y dinero limpio era un total de cientos cincuenta tú la puedes modificar yo ya la arreglé yo le puse todo yo la decoré diez cuatro se ha intentado suicidar la rusa ¿se murió? no idiota hasta falló en eso bien está bonito gracias de nada ya guardé todo es un lugar secreto ¿qué tienes? aquí la caja ajá ahí está todo el dinero de los gambinos el dinero sucio que tengo unas joyas y así y bueno aquí va a estar más seguro no le enseñes esto ni a Peter ni a su puta madre ni a Peter Ania ¿cómo está? pues muy bien si quieres vamos de camino a tu bufete y hablamos sí dame por favor diez cinco minutos en lo que llego ¿ok? vale cinco minutos ok perfecto gracias tranquilo ok tengo unos clientes que están interesados en lavar dinero ahora ¿qué les voy a decir? ¿el sistema que tenía hace dos días se fue a la mierda por un chino caprichoso de mierda? ¿cómo? que tengo unos clientes no, no, no no se fue no se fue a la mierda se fue porque te están protegiendo Sarina si usas ese sistema vas a tener a la policía y al CNI encima en menos de lo que cantó guayas podemos modificar empresa fantasma ya está hecha almacén de la empresa fantasma ya está hecha un nombre falso puede venir ¿me quieres? escucha un momento ¿qué te ha dicho el chino? te ha dicho que pararás ¿no? ok y nos vamos a salir y vamos a perder la oportunidad de manejar la mayor cantidad de dinero de esta ciudad por el chino bueno tú verás si quieres jugarte a la vida yo si si el tío ese te ha dicho eso yo estoy fuera ok muy bien a ver a ver a ver socio a partir de ahora vas a gastar tu cabecita en pensar junto a mí un sistema de lavado similar al de los cajetillas de cigarrillos que necesite que no necesitemos de terceros y podamos hacernos ricos ok pero vamos a ver que que escúchame que no necesitamos de ningún tercero para lavar dinero y claro vamos a lavar dinero como cualquier persona en esta ciudad vamos a perder cantidades estúpidas en comisiones y vamos a valer verga pero si aquí lo único que se lleva comisión eres tú yo me llevo el 100% si me pongo a blanquear dinero ¿qué me estás contando? si aquí lo único que cobra comisión eres tú ¿qué dices? de que vamos a perder dinero pero hay que proponer lo que estábamos yo blanqueo al 100% hay que proponer lo que estábamos hablando una ganancia mover ese dinero para tener una ganancia a la gente y que nosotros tengamos una ganancia es lo que va a ser llamativo el hecho de que vengan los capos de la ciudad con nosotros y tengamos ese dinero en nuestras manos eso es complicarse la vida ¿y quién dijo que era fácil? ¿qué? ¿te gusta molestar indocumentados? ¿es ese tu pasatiempo? ¿ves a gente sin papeles y dices oye les voy a pitar? ¿sabes que son paisanos? ¿no? no me gusta que esa gente se reúna ahí ah no te gusta ¿por qué? porque son de México es estupido ¿qué tiene que ver? ¿eres racista acaso? si quieres me abajo de tu coche y no lo ensucio de mí vete a tomar por culo Raúl dime Iris vale sí estoy llegando ahora mismo en dos minutos estoy sí venga ahora no sabía tus tintas racistas no vuelvas a llamarme racista no soy racista gilipollas hay algo más que debas saber no sé machista algo ¿no es genófobo? con las fichas del casino escúchame a día de hoy me pregunto a día de hoy me pregunto ¿por qué coño sigo aguantándote? porque nos queremos ¿por qué te sigo aguantando? porque somos amigos la madre que me parió por muy mexicano que sea soy tu amigo pero bueno serás gilipollas es una broma ¿por qué no puedes bromear un poco? estoy muy tenso Salinas me vienes contando lo del tema del tabaco y ahora me vienes contando que soy ¡ah! ¡Dios! yo no le pité a un grupo de mexicanos sin motivo alguno ya es la segunda vez que lo hago hoy no me gusta ese grupo ¿qué quieres que te diga? siempre se reúnen ahí para fumar porros ¿por qué? ¿porque son mexicanos? no porque son fumaporros no me gusta la gente que se droga no te gusta yo te he visto fumar uno que otro porro pero una cosa es fumarse un porro medicinal y otra cosa es fumarlo por vicio como tú ¡ah! ¡tú lo! para tu información llevo ¡eh! creo que ya completé 48 arasobrios onda mira que bien oye pero me vas a dejar aquí sí claro ¿me puedo llevar la patrulla? sí claro no te jode vájate de ahí anda es que no tengo un coche puedes llevarte esta moto si quieres ok con C no sé de quién es está cerrada bueno me llevo este coche ah está jodido bueno ¡está reventado! bueno espera aquí te llevo espérate aquí anda y te llevo ¡iris! iris ¿esa moto es tuya? sí ¿por qué? no esa no ah ¿por qué? porque te la iba a pedir prestada pero no ah bueno ¿para qué la necesitas? para llegar a su oficina es que el señor de Atur si luego no te deja en el lugar te digo que voy a hablar con iris 10 minutos tengo clientes esperando mejor nos vemos luego ¡ah! fantasma venga hasta luego vamos iris nos vemos que viva la policía racista nacional es broma es broma es broma es broma es broma era una broma hay que aprender a reírse de uno mismo ¡hey! era una bromita ¡ah! buenas tardes pues limpia el dinero con García lo metes todo al rojo muy buenas ¿todo bien? hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? no tanto como usted seguro ¿estás mejor? que ayer me siento mejor pase vale no quiere porque es tan bueno porque es tan bueno el plan que nadie puede competir y hay gente que tenía pensado rolear eso desde el principio como menos 13 con su lotería o 5 en el casino ah bueno si ya es un rol si ya es un pedo administrativo que no quieren ah pues ahí ya me rehusaría pasen pasen Anian ha tocado la puerta ahora llamará supongo ahora seguramente muy bien ahí está 7 meses de seguidor tuyo y 7 meses suscrito cara sonriendo con gafas de sol BTW muy buen rol arriba el abogado guarda bajo las turbomamadas ¿entendiste? ¿por qué pues las turbomamadas se dan en tu pibio sea la verga allá abajo XD muy bien bienvenidos discúlpenlo del otro día me sentí un poco enfermo pero ahora me siento genial ah bueno nos encanta nos encanta muy bien perfecto pues recuerdo que me había quedado en que tenía una noticia buena y una mala ¿verdad? sí de hecho la mala nos la has contado que han incautado el cargamento que era para nosotros en teoría básicamente la mercancía sí tuvimos no fue incautado pero tuvimos un problema administrativo en el cual esta mercancía pues directamente como decirlo de una manera bonita se fue se esfumó se fue la mierda ¿ok? bueno eso muy muy bonito no es no te voy a decir sí bueno eso es ahora tenemos un punto positivo que ahora tengo una mala noticia extra otra sí hoy ha sido un día de malas noticias la mala noticia es que la buena noticia ya no es una buena noticia sino que es una mala noticia ¿me di a entender? no sí yo te entiendo pero Dios no más malas noticias no podemos básicamente la buena noticia que les tenía era que mi proceso de limpiado de dinero ya había sido bien estudiado y estaba rindiendo buenos frutos hasta el día de hoy que bueno por problemas al igual administrativos al parecer mi proceso tendrá que ser replanteado pero si me dejan y esto no es endulzar los oídos es en verdad darles mi palabra como Raúl Salinas abogado y amigo estoy a punto de que se me ocurra la mejor idea de limpiado de dinero que hará mi empresa de limpiado la mejor de toda la ciudad y yo con gusto los atenderé como clientes primordiales ¿cuánto tiempo? deme un día algo se me va a ocurrir ah que no se te ha ocurrido todavía estoy en ello bueno me lo acaban de arrebatar de las manos hace menos de 15 minutos no sé no sé a usted de hecho aquí me encuestaron muy contento pero estoy a punto de irme a un bar perder la conciencia y llorar 3 días seguidos ¿quiere un canutito? sí 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 definitivamente sí gracias gracias dios nada nada dios pero abogado por favor lo siento Ania por favor jefe ¿qué haces tío? pues dale un canuto al señor gracias estamos aquí en medio de negociación eres un ángel bendito ya pero no sé me sabe mal por el señor sinceramente yo es que ya perdón yo ya pensé no pues está pidiéndose un canuto por el ipad yo no sabía que había servicios de globo que te trae canuto muchas gracias no no aquí en marbella hay de todo no me jodas con su permiso podemos seguir con la reunión después de fumarme este porro ay dios santo un poco de tranquilidad para eso estamos para eso estamos está muy solicitado ¿no? siempre solicitado y si fuera bien remunerado créame que me vería más contento es mierda tras mierda tras mierda bueno usted tiene muchos contratos en la ciudad seguro que está sacando más dinero del que todos pensamos eso que hay en unos yo no bueno a nosotros que pensábamos que era usted el abogado de media ciudad bueno si soy pero pero sabe es una ciudad de mierda y ay perdón va mareado un poquito un poquito bueno por favor continuemos siéntese mejor no voy a decir que se caiga siéntese salinas me siento aquí a ver déjelo déjelo donde quieras aquí al sofá ah mira como yo yo la alfombra me encanta me encanta en verdad no sabe cuántas veces duermo en esta alfombra mientras esté cómodo es lo importante estoy más cómodo que un bebé recién nacido bueno usted ya sabe lo mucho que aprecio yo esta alfombra siempre me siento aquí mire el día que yo me muera le regalo esta alfombra ay gracias por dios adoro esta alfombra es lo que más me gusta del mundo o sea esta alfombra ya sabe usted que desde el primer día aquí estoy ¿se encuentra mejor? sí sí a ver disfruta esa hierba la plantada yo misma ya le digo oye pero es buenísima el efecto dura que da gusto me encanta bien ahora sí entonces denme un par de días y tendré listo el mejor sistema de limpieza de dinero de esta ciudad así es sí de acuerdo y el tema de las drogas nos olvidamos entonces no bueno el tema de las drogas el tema de las drogas déjenme pues tendría que hablar si es que lo digo porque entonces a lo mejor nosotros tenemos una oferta para usted soy todo oídos cuénteme exactamente ¿cuántos contactos digamos que tiene usted por la ciudad que quieran saber sobre bueno ganarse un dinero extra a ver la cosa está en que tengo un contacto que vende una mercancía y tal vez meter una competencia o otro producto no sea mucho de su agrado pero bueno a ver sinceramente que sea de su agrado o no a mí me suda un poco los huevos sí pero es que digamos que luego el que paga esto adivine quién es Raulito Salinas ya pero usted es un abogado que trabaja por dinero a usted lo que viene siendo la bueno la moral tiene que dar un poco más igual y más en los negocios claro usted trabaja para nosotros para quien sea para todo el mundo bueno díganme que usted esté vendiendo lo que sea para otras personas y si usted consigue contactos para que bueno puedan mover opio pues o sea lo que usted quiere son dealers bueno gente interesada perfecto eso sí puede hacerlo sin problema claro podría comunicarme con algunas cuantas personas y el día de mañana si estarán disponibles para una reunión les podría presentar cuánta gente quieren tres toda la que usted quiera pero podemos hacerlo de la siguiente forma en lugar de ser nosotros los que los proveemos que piensen que es usted uy no me gusta tanto esa idea no me gustaría prestar mi nombre ya sabe los dealers suelen hablar como yo veo que lo tienen algunas personas es básicamente tienen un dealer al mando el cual es el que distribuye esta esta mercancía a los otros dealers sabe y la persona básicamente yo no podría ser un dealer al mando ya sabe no queremos que sea un dealer al mando bueno al final la reputación es el momento que nos da más gente claro pero no tiene sentido déme un segundo contesto algo no no es simplemente que él un minuto y le llamo ok estoy en una reunión ok venga digo es simplemente que él nos ponga en contacto nosotros le damos la mercancía y él se la da a la otra gente yo manipular mercancía créame que me cuesta trabajo y no creo que sea posible pero yo le podría recomendar a estas personas igual uno de ustedes no vincularlo mucho hacia hacia los otros que uno de ustedes pues tome este camino ¿sabe? si si no yo era por si quería ganarse un poco más de dinero si no yo entiendo entiendo que no quieras era simplemente una oferta si no no se preocupe ¿qué tal va el tema del dinero? ¿jodidos por lo que pasó ayer? sí la verdad es que sí me imagino la verdad que bastante yo no me esperaba yo he llegado a la ciudad hace unos días ¿cuál era tu nombre amigo? Volkov ah ok sí me acuerdo que nos presentaron sí me imagino recién llegado con una cuenta llena para vivir aquí ¡bam! ¡pum! eso es exactamente pero no se preocupe porque ya le digo que tenemos opciones de sobra para reflotarnos y no se vuelve a frotarnos darle por culo al hijo del puta de la alcalde una llamada de Joe Joe viene en la ciudad ¿viene revólver? sí MC MC que he escuchado que bueno de hecho he escuchado el audio aquí en primicia ¿no? sí 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 lo hemos escuchado aquí en el despacho estamos grabando el comercial vamos como en el 40-50% a lo mejor y mañana no terminamos ah perfecto perfecto tengo muchísimas ganas de verlo ya pronto pues señores lo que yo podría decirles es déjenme un día o dos para reunir algunos trabajadores para ustedes yo creo que con tres personas están bien no se metan en mucha gente porque esto puede generar problemas y cuando tenga corregido al 100 lo que es mi sistema de limpiado se los presentaré y les juro que será el mejor sistema de limpiado de esta ciudad lo que quiero es que la gente que nos vayas a presentar que sea gente de Fiano exacto y tres me parece bien porque si no es mucho dinero a repartir así nada es más dos personas muy bien comprometidas pueden hacer grandes cosas entre menos gente tengan siempre es mejor ¿de cuánto estamos hablando de su porcentaje por presentarnos a esa gente? bueno no voy a cobrar mucho yo creo que unos 10.000 euros por cada persona que presente ¿nada? o sea creo que mejor de tres bajamos las dos muy bien perfecto bueno tienen que tener en cuenta de que no voy a cobrar una comisión continua por estos trabajadores simplemente me deslindo de ellos con ese presupuesto y cuando termine de trabajar 30.000 euros básicamente ok me sigue pareciendo una cifra bastante alta jefe mire Ania le voy a dejar las tres personas en 20.000 porque tenemos buena relación y porque quiero asegurarlos para que cuando tengan mi sistema de limpiado súper bien definido vengan acá pues me parece genial porque aparte el alcalde nos acaba de robar a todos un X porcentaje y no vamos bien de dinero así que 20.000 me parece un número bastante correcto así que perfecto ok muy bien genial pues nos matemos en contacto entonces Salinas perfecto muchas gracias y me comunico con ustedes mañana y cualquier problema que tenga nos lo dice sí muy bien creo que está tocando la puerta revolveré pero pues ahí ya van para abajo sí ya vamos que vaya muy bien la jerga de la calle ya se acaba yo ya la manejo bien sí sí ya veo tantas veces que nos hemos visto para usted así me gusta que le vaya muy bien adiós que estén muy bien hasta luego hasta luego adiós Ania adiós Volkong ¡Suscríbete al canal!